En febrero, 2018, estamos en Santiago, en Chile. Estamos volando en el teleférico. ¡Qué lindo! Aquí toda la ciudad. ¡Mira! Estamos en el Cerro San Cristóbal. ¿Qué te parece, Silvana? ¿Está bacán o no? Estamos volando aquí en una cabina. Silvana. ¡Oh, por Dios! ¿Cómo te parece, Joaquín? ¿Te pone un poquito nervioso? Mira, Joaquín. Mira la ciudad aquí. Está todo hermoso. Rosemary va adelante con Marcelo y los chicos. Y no puedo. ¡Lindo! ¿Puedo? ¿Te poniste nervioso? Ahí estamos todos. No sé si salgo yo. No salgo nada. ¿Me pongo loquilla? ¿Me pongo loquilla? Y ahí se ve toda la ciudad. Mira. Ahí viene otra cabina de vuelta. ¡Chau!